Elian me dio unas notas tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta. Luego de que vimos en un video cuando Edwin fue a buscar a Kimberly, ya podemos saber qué fue lo que más hablaron durante el show. Es que Elian no la quiere tener cerca de la familia. Que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que no te quería con nosotros. Hasta Edwin mencionó las cosas por las que tuvo que pasar. Una de ellas fue una gran angustia y lo tuvieron que ayudar para que se pudiera calmar. A mí me dio una p*** de creciera hace dos días. Adelie me tuvo que calmar. Hasta lo que Edwin expresó es que tuvo a punto de que lo internaran. Porque esto era muy difícil y ya no aguantaba la tensión que había de parte de la mamá de Kimberly, de Elian y de Damián. Me iban a internar porque no podía con la presión de Elian y de Damián. Desde el momento que Edwin llegó, le pidió a Kimberly que se fueran juntos de allí. Ella aceptó y comentó que sin pensarlo dos veces debía volver a su casa, pues sus hijos la estaban esperando. No me tengo que ir, me están esperando mis bebés, mi esposo, mi hogar y fue una gran oportunidad. Kimberly aseguró que estar en ese show había sido una gran oportunidad, pero que esta vez debía salir y darle la cara a la realidad y, por supuesto, allí dentro del programa no la iba a encontrar. Necesito emp***ar la realidad y la realidad está fuera. Después de esto, Kimberly regresa a su casa y graba un video que fue publicado en su historia de Instagram, pues aquí ella agradece al público que la ha estado apoyando en esos momentos. Quería agradecerles porque han estado conmigo, por su apoyo, he recibido muchísimos mensajes. Que aunque ya tenía algún tiempito en su casa, no había hecho algún comentario en sus redes sociales, ya que tenía que primeramente hablar con sus familiares, pues había muchas cosas que debía explicar. Desde el viernes ya tenía el teléfono, pero primero necesitaba aclarar muchas cosas con mi familia. Muchos le han preguntado por sus hijos cómo se encuentran después que ella llegó. Kimberly dice que gracias a Dios están bien y que todo esto que pasó no es fácil, por lo tanto va a ser un proceso largo que poco a poco irá pasando. Gracias a Dios estamos bien, es un proceso que va a llevar sus días. Pero ella dice que aunque no sea sencillo recuperar tal vez esa confianza, expresa que no hay nada que el amor, el cariño que existe en la familia no pueda solucionar. Nada que el amor en familia no pueda arreglar. Y el amor de Dios principalmente. A pesar de todo lo que tuvo que sobrellevar a Edwin con los medios, él expresó que se casó con ella para apoyarla hasta el final de su vida, pero que no midió lo que las acciones de su esposa le podrían causar a sus hijos. Debido a que nunca había estado en una situación igual. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final, nos vemos en un próximo video.